¿Cómo se ha trabajado en Sonora? ¿Cómo se ha trabajado en SFC? ¿Qué es? Ah, gracias. Es buen comienzo, good start, por eso está en inglés, ¿no? Intensa educación en alimentación y reducir la competencia. Que es lo mismo que nos puede ocurrir nosotros en la maternidad. Fíjense, en el buen comienzo hay uno de los puntos que tengo aquí, la buena limpieza, desinfección y secado. El cerdo cuando nace o el cerdo cuando se mueve al destete, tiene un desafío sanitario muy grande y vamos a ver cuál es el impacto. Y nosotros tenemos que tratar de reducir ese desafío sanitario. Tan fuerte es que cuando yo lo muevo a la engorda, un cerdo en un edificio que no ha sido bien limpiado puede perder un 15% de ganancia diaria de peso. Puede tener hasta un 40% más de mortalidad y un 40% más de tratamiento solo por el hecho de no tener bien limpio el edificio y ese cerdo que está generando su inmunidad se encuentra con un ambiente que le hace perder todos estos indicadores productivos. El plan de recepción, o sea, muchas veces nosotros lo tenemos por defecto, o sea, vamos a dejar tantos edificios vacíos, pero cada plan de recepción es diferente de acuerdo a la condición de nuestros animales. Es como en la maternidad, yo tengo lechones que son, le llaman los rantas aquí en Estados Unidos, son los chiquititos que tienen que tener condiciones diferentes a los adultos o a los que están en mejor condición. Tengo que tener un corral hospital. El corral hospital tiene que tener condiciones diferentes al resto de los corrales, igual que la hembra nodriza. Cuando yo tengo lechones más pequeñitos que no saben tomar bien lecho, no saben tomar bien, en este caso, alimento, el corral hospital no tiene que tener gran cantidad de animales porque estos no están compitiendo bien. Entonces tengo que reducir la cantidad para que ellos tengan ventajas. Los cerdos son tremendamente competitivos, son muy agresivos entre ellos, porque al final están compitiendo por el alimento. Son igual que nosotros buscando trabajo, también somos altamente competitivos y queremos comer, y ellos también, y la única fuente en la maternidad es la mamá, pero ellos entraron a competir el primer día, después se quedaron con su persona el resto del tiempo. Aquí compiten las 24 horas del día. Lo que es el ambiente y la temperatura es algo fundamental. Ellos no soportan bajas temperaturas. Ellos en la maternidad han tenido la mamá, que es una gran estufa, que le está generando calor, y ahora lo mueven al destete, en el cual es un tremendo edificio que tienen que competir incluso por el calor. La temperatura y el edificio es importante. No saben comer. Por eso hablamos de intensa alimentación. Es decir, una herramienta es echarle al tapetito alimento, pero no más que coman, sino para que haya actividad, para que se muevan, para que tomen agua, para que vayan al comedero, para que vuelvan. Esa es la idea de la intensa alimentación. Otro punto es, ¿qué pasa con aquellos que no están comiendo bien el alimento? Si le insisto con lo mismo, es como ¿quién es más terco? El niño que se sube a la silla y la mamá le dice que no, o la mamá que insiste en subirle a la silla y no quita la silla, e insiste en decirle, oye, bájate de la silla. Es lo mismo. El cerdo no está comiendo bien, entonces le cambia la forma, para que coma algo diferente. Entrenamiento en el consumo. Nunca han tomado agua, siempre han tomado leche, y a veces el bebero de la maternidad, toman algo de agua, pero realmente nunca lo han hecho con una necesidad de suplir su consumo de agua a diario. Y finalmente lo que es la competencia, que es lo más agresivo. Los cerdos compiten por alimento en el comedero, por lo tanto deben tener un tremendo buffet. ¿Qué nos pasó hoy día? Si no fuéramos ordenados, con un buffet chiquitito habríamos tenido serios problemas. Cuando hay muchos cerdos, tengo que agrandar el buffet. Espacio y cobertura. Es decir, oye, agrando el buffet, pero resulta que no lo puedo agrandar mucho más. Bueno, pongo más cosas en el buffet, para que sea más rápida la pasada, y que no tengan que estar seleccionando cada vez que paso. Y por eso estaban al final, dando el agua. ¿Quieres agua? ¿Quieres té? ¿Quieres agua? ¿Quieres té? Para hacer más rápida la salida. Estaban haciendo mayor cobertura de alimento. Espacio físico. Compiten por el espacio físico, el espacio seco. Un cerdo en húmedo, ya sea en la maternidad o en el destete, siente 15 grados Fahrenheit menos. Por lo tanto, él requiere 15 grados Fahrenheit más. La humedad los enfría mucho. Lo peor que puede ocurrir en una maternidad o en un destete, es tener cerdos húmedos. Disponibilidad de agua, obviamente, ellos crecen en la maternidad desde prácticamente un kilo hasta cinco kilos. Quintuplican su peso, prácticamente es pura agua. Y en el destete es exactamente igual. Y la temperatura. Algunas láminas las voy a ir pasando rápido, y me voy a concentrar en algunas que el resto del material lo tienen ustedes ahí, ¿no? Bueno, entonces, la temperatura de la sala es un tema, y la temperatura de la zona de confort es otro tema. Es lo mismo que la maternidad. La temperatura de la sala yo quiero que sea fría. Lo más fría que yo pueda para que el cerdo coma, o para que la hembra coma. Y la zona de confort, que es donde ellos van a estar, donde tengo una lámpara de calor y tengo un tapetito, la quiero a la temperatura que necesita. 95 grados Fahrenheit y 0.4 pies cuadrados por cerdo. Necesito un espacio. Hoy en día, bueno, no pude actualizar esta, pero fíjense que hoy día a los que tuvieron la oportunidad de ir a la granja, y a las dos y media, hay nuevamente el tour para los que quieran ir, hay que juntarse aquí para ir al tour. Estaban los lechones del destete todos juntos y había unos que estaban arrumbados y había otros que estaban despacio. Y todas las salas estaban a la misma temperatura. ¿Por qué estos estaban arrumbados? Estaban todos apilados y los otros estaban tranquilos. Porque los apilados eran más chiquititos y requerían más temperatura. Pero la sala estaba a buena temperatura, 86 grados Fahrenheit, que es lo que requieren ellos más o menos, la sala, ¿no? Pero la zona local requiere 95, igual que los lechoncitos bajo la lámpara. Ahora, en el destete, a diferencia de la maternidad, necesitan este gas propano porque la lámpara no entrega más allá de 82, 83 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces necesito tener mayor fuerza. Y el tapete ayuda. El tapete me permite dar calor también. Da casi 3 grados Fahrenheit más de calor. Entonces es un calor que me ayuda y me permite distribuir bien los cerdos. Una humedad no menos del 65% o menos en la velocidad del aire. A ellos no les gustan las corrientes de aire. En la maternidad siempre se trabaja con los hillers. En el destete también se trabaja con los hillers. Totalmente cerrado. Pero que al cerdo no le llegue corriente de aire. Corriente de aire que un cerdo de destete requiere son 30, 40 pies por minuto. Que es más o menos la misma velocidad que uno tiene cuando camina despacito o en el campo. Ya cuando la velocidad que tiene una araña al caminar es la máxima velocidad que tolera. Arriba del lomo. No les gustan las corrientes. Les baja la temperatura. Y puedo llegar a bajar hasta 17 grados Fahrenheit la temperatura a través de corriente de aire. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué le pasa en esa foto? Tengo un calentador que da mucha temperatura y el único que está abajo es un cerdo todo jodido. ¿Lo ven ahí? Que el único que requiere más temperatura. El resto no quieren esa temperatura. Entonces las temperaturas de la sala están en función de las herramientas que yo tengo y cómo funcionan. Y cuando tengo cerdos enfermos requieren un poquito más de temperatura que cuando tengo cerdos sanos. El cerdo enfermo viene con fiebre a veces o el cerdo con PD digamos tiene humedad y la humedad la tengo que sacar de la sala y la forma de sacarla a través del calor. El calor expande el aire agarra la humedad y luego tengo que remover el aire a través de mis ventiladores. Bueno la alimentación del tapete es algo que nosotros ellos tenemos que hacer es entrenar al cerdo lo más que se pueda para que lo antes posible empiece a comer. Entonces ¿qué pasa si yo alimento esta la columna azul? No alimento el tapete o la columna roja alimento el tapete. Puedo reducir un 43% los cerdos que remuevo los cerdos que se van quedando. Es una herramienta no necesariamente es el tapete pero toda acción que uno haga para entrenar al cerdo a comer va a traducirse en un resultado. Los lechones son muy nobles. Ahora si yo hago dos veces cuatro veces o seis veces en el tapete el entrenamiento es mejor como cualquier cosa. Mientras más yo entreno soy mejor. Ahora tampoco debo ser excesivo más de tres días el cerdo que no aprendió a comer a tres días hay que mandarlo hay que reprobarlo los cerdos aprenden a comer en tres días y bueno los cerdos más chiquititos los cerdos enfermos le puedo dar hasta siete pero tiene sus límites. Ahora aquellos que no están comiendo bien les cambio la dieta si mi hijo no quiere comer un steak le cambio le doy fideos le doy algo diferente se llama papilla es un ejemplo la papilla es casi un 70% de agua y un 30% de líquido tiene su receta ahí está la receta ustedes la tienen en sus libros y también la idea es darle por un ratito porque yo no tengo intención que le aprenda a comer papilla tiene que comer alimento el comedero si no va a ser un tremendo trabajo pero tengo que darle algo por un tiempo entonces le ofrezco a la papilla el come y se la retiro que quede con hambre para que vaya al comedero a comer la diferencia tres veces por día no más de tres días la idea es despertarlo despertar las ansias de comer y que luego dejarlo comer en el comedero que es la intención que tenemos todos no más de una hora ahora es algo importante cuando yo le voy a dar papilla todos van a tener que comer papilla es más fácil comer papilla que comer en el comedero por lo tanto tienen que tener espacio suficiente que son las tres pulgadas y pasa muchas veces lo mismo cuando nosotros tenemos nuestra maternidad aquellos que hacen alimentación algunos no sé todos en los comederitos y a veces hay mucha pelea falta comederos es por eso porque todos comen a la vez por la curiosidad que tienen al ir a comer por eso tiene que ser poquito y frecuente no tiene que ser mucho ahora en el caso de los chiquititos espacio comederos se requiere un espacio comederos de una pulgada y la densidad animal que está en su folleto ¿cuál es el concepto de esto? es reducir la competencia por el alimento ¿qué significa esto? vamos ahora a la comida que teníamos acá y ponemos un buffet y hay 20 personas comiendo en el buffet perfecto alcanza ¿qué pasa si vienen 40? ¿cómo lo hago? me voy a quedar estrecho ¿qué pasa si hay más densidad? me quedo estrecho pongo un buffet más grande entonces ahora puedo comer mejor pero ¿qué pasa si en el mismo buffet llega más gente no puedo poner más mesa? ¿qué debería hacer? ofrezco en el buffet más alimento y va a ser el mismo efecto que se llama cobertura de alimento entonces si tengo muchos cerdos pongo un poquito más de espacio comedero si no puedo poner más espacio comedero pongo más alimento en el comedero entonces la regulación del comedero pasa a ser algo importante dentro de los primeros días ofrecer la suficiente cantidad de alimento para que ellos puedan comer fácil y no tengan que pelear ni tengan que competir por su alimento luego el agua fundamental lo hablábamos recién ellos tienen un alta tasa de crecimiento y si yo les restrinjo el agua les restrinjo es un bebedero por cada 10 cerdos igual que en la maternidad si tienen un bebedero por cada 14 pero tienen 12 pezones un bebedero por hembra un bebedero por lechón aquí son uno por cada 10 especialmente cuando medico el agua fundamental no le puede faltar el agua y el flujo de agua también una presión muy fuerte más de medio litro por minuto los golpea mucho y no pueden tomar agua en forma correcta entonces ellos tienen que tomar el agua y no tenerle miedo ni mojarse tampoco porque la humedad los afecta lo mismo que el bebedero la hembra cuando empieza a jugar la hembra con el bebedero y empieza a mojar los lechones al principio es bien interesante pero luego los enfría y eso me puede traer diarrea la presión de agua tiene que ser bien regulada bueno y la altura obviamente la altura del hombro si son de mordisco hay varios diseños dependiendo de cada diseño tiene que tener su altura pero tener la altura del bebedero a una forma incorrecta es lo mismo que no tener agua bueno y ahí ven la relación porque te les comento todo esto esta es la ganancia de peso de los primeros 21 días del cerdo recién llegado de la maternidad a la engorda hasta el win to finish a la engorda y el peso final tiene una relación directa esos son un gráfico de pesos individuales por lo tanto a nosotros en el win to finish el éxito de la engorda depende del cuidado de los primeros 21 días y es tanto así que hay empresas que han colocado personas específicas para cuidar los cerdos los primeros 21 días para enseñarlos a comer y cuidar que la temperatura sea la correcta que el agua sea la correcta que el alimento sea el correcto la cantidad de alimentos sea el correcto para poder llevar adelante todo el desempeño futuro ahora cuando tenemos PED hay tres cosas importantes aquí cuando tengo esta enfermedad que tanto nos ha dolido la meta nuestra es asegurar que se hidrate y segundo que el intestino absorba la mayor cantidad de nutrientes que pueda y para eso hay tres puntos un punto es entender muy bien que el PED me afecta la capacidad del intestino a absorber nutrientes ok el intestino no es capaz de a través de sus enzimas quebrar el azúcar de la leche para que pueda ser absorbida por el cuerpo por lo tanto se me va a completar esta diarrea y no hay forma de alimentarlo si yo le pudiera poner al cerdo una alimentación a la avena no tendría problema lo alimento pero como no puedo le va a producir diarrea forma simple el segundo punto es que los lechones chiquititos bueno cuando el PED infecta las células de absorción y las destruye pero la base todavía queda bien para poder regenerar esto pero se requiere tiempo de regeneración por lo tanto los cerdos chiquititos tienen toma más tiempo que los cerdos adultos en regenerar estas células ¿si? y lo tercero que bueno si es complicado para el lechoncito poder destruir la leche en partículas simples para obtener la energía le tengo que dar azúcar simple no azúcar de la leche ¿si? cosa que azúcares que sean fáciles de absorber por el cuerpo y que provean de energía si es difícil el tema de la leche tengo que hacer las dietas lo más rápido posible desde dietas basadas en leche a dietas basadas en grano que si lo va a poder digerir en el futuro ¿si? pero toma tiempo por lo tanto tengo que tener estos cuatro cuidados importantes cuando estoy con problemas uno es hidratar bien los animales porque está perdiendo agua por la diarrea a través de electrolitos ayuda porque les da energía el gato da energía también la papilla un alimento diferente gran parte de ello basado en agua para hidratarlo está comiendo y suficiente agua la actividad bajar la competencia para que cada uno pueda comer o sea además que estoy mal me ponen a competir consumo lo mismo espacio comedero le agrando el buffet para que compitas menos y le hago una dieta muy simple que el estómago no tenga que estar complicándose para absorber los nutrientes y el ambiente las temperaturas importantes especialmente cuando estoy húmedo entonces ahí ven un ejemplo de un criadero en Sonora afectado con Peirce muy fuerte y vemos como en el corral de arriba tengo extra agua se fijan ese estanque con unos chupones ahí los que alcanzan a ver tengo comederos adicionales están los comederos de aluminio o sea de metal pero además está el plástico para que coman aquí no se alcanza a ver pero ahí tiene una alimentación en papilla una bandejita con alimento con agua y alimento o sea perdón le están aplicando secantes a aquellos lugares donde están húmedos para que no esté húmedo no tenga que además controlar temperatura tratamientos individuales temperatura adicional todo lo que yo pueda hacer o lo que ustedes puedan hacer de entregarle un valor extra al cerdo para que se recupere y darle este tiempo que necesita cuando está enfermo en el PD quizás es un poquito más que en otro ayuda bueno algo en la ventilación algo en la ventilación que vamos a tocar rápidamente esto es aplicable a la maternidad prácticamente las maternidades son muy similares las ventilaciones a lo que trabaja en un destete este cuadro me gusta mucho para explicar lo que es la ventilación fíjense que de aquí para arriba es la energía que el cerdo gasta en crecer y de aquí para abajo es lo que gasta él en controlar su temperatura entonces a medida que yo voy subiendo la temperatura él va gastando menos energía en controlar temperatura y más energía en crecer hasta un punto en el cual en estos dos puntos él gasta la mínima cantidad de energía en mantener su temperatura igual que nosotros la temperatura ambiente no es la misma que tenemos nosotros y los cerdos tienen una temperatura un poquito más alta le llaman zona de termoneutralidad y de aquí para arriba tiene problemas el cerdo empieza a sentir calor empieza a jadear empieza acuérdense que pierden las hembras o todos los cerdos pierden calor a través de la evaporación de los pulmones y después se mueren entonces a veces nos preocupamos mucho de esta área porque se mueren pero esta área tiene un costo alto porque come y no crece porque está controlando temperatura entonces en la curva esa de termoneutralidad este pedacito que está aquí se refleja aquí y a PIC le gusta mucho trabajar con la mínima temperatura posible para que el animal coma más y crezca más y gastemos poca energía poco dinero en controlar temperatura especialmente en las zonas frías y miren la temperatura de Iowa en Iowa esa es la temperatura que requiere un cerdo de engorda y esa es la temperatura que requiere la línea negra la que requiere un cerdo chico y el edificio tiene que ser capaz de levantar la temperatura desde este punto hasta donde están las líneas en invierno y tiene que ser capaz de bajar la temperatura desde estos puntos hasta donde están las líneas de color y para eso tengo que tener una ventilación controlada ¿qué hago en invierno? se trabaja con la mínima ventilación todo cerrado pero cuando estoy todo cerrado necesito que el aire esto es igual que una botella de coca cola que yo la empiezo a tomar y empieza a colapsar ¿no cierto? si no le hago un hoyo no puedo seguir chupando ¿sí? es lo mismo es ventilación negativa se llama el que chupa es las ventilaciones de los pits o de la pared la mínima siempre está chupando chupa por aquí ¿y dónde entra el aire? por el ático ¿sí? y a través del inlet se distribuye en forma pareja en el edificio tiene una cierta velocidad porque si no tiene una velocidad en el caso de los cerdos de 800 pies por minuto cae muy brusco el aire y me agarra a los cerdos ya los chiquititos 800 pies por minuto me permite distribuir bien en la sala y hay que medirlo y hay herramientas para medir eso las corrientes de aire no son buenas y tener a la salida del inlet yo lo mido aquí ahí 800 pies por minuto me asegura por los diseños generales del edificio que el aire va a estar parejo y se va a estar enfriando o intercambiando el aire sin corrientes de aire abajo cuando tengo la ventilación por túnel es diferente que la engorda los destetes no ocurre ventilación por túnel porque ya produce corrientes de aire pero la engorda sí la necesito en las gestaciones a veces también o en la crianza de primeriza y este ejemplo lo grafica muy bien esta es la temperatura exterior esta es la cantidad de ventiladores que empieza a funcionar esta es la sensación térmica que tiene el cerdo y esta es la temperatura efectiva que se ante él cuando empiezo a funcionar podemos poner un ejemplo 78 grados Fahrenheit ahí están dos equipos funcionando me están produciendo una velocidad del aire de 100 pies por minuto y la temperatura que siente el cerdo son 72 grados si sigue subiendo la temperatura y llevamos en 87 están todos los equipos funcionando tres ventiladores de 48 y dos de 36 da 284 pies por minuto de velocidad a través de los animales 17 grados Fahrenheit sienten ellos menos no es que sea menos la temperatura ellos sienten eso menos y sigue sintiendo 70 grados el cerdo sobre esa velocidad del aire ya no puedo seguir hay límites si por lo tanto el siguiente paso a la corriente de aire es usar agua esa gotita a veces que caen las hembras con el agua yo puedo volver a bajar temperatura y recurro a otra herramienta que se llama evaporación debajo de la temperatura pero tiene que tener un cierto peso en el caso de los animales de engorda porque chiquititos no aguantan esta sensación térmica y recurro al agua y a veces con ciertas duchas o con ciertos goteros me permite seguir bajando la temperatura y no recurrir más a corriente de aire pero cuando estas cosas pasan en la granja cuando tengo los ventiladores sucios cuando tengo los ventiladores con las bandas muy sueltas o los áticos cerrados no tiene la misma capacidad de extracción el equipo y el edificio se calienta más que son típicos errores que uno ve yo aquí limpie las persianas de un equipo versus otro y miren la capacidad de ventilación que tiene diferente esto lo vamos a saltar esto lo tienen que es lo que pueden hacer para el invierno en cuanto a lo que son los cerdos pesados vamos a como hay poquitos de engorda vamos a irnos a las tres láminas más importantes los cerdos pesados una de las láminas importantes es pensar de que cuando yo me voy a cerdo más pesado tengo un cierto programa de vacunación igual que las primerizas por algo las primerizas las tengo que revacunar y las tengo que reinmunizar se pierde ok entonces cuando yo me voy a más pesado tengo que tener claro de que puedo tener una mayor mortalidad y puedo tener también una pérdida de inmunidad una mayor mortalidad por el tiempo le estoy dando una semana más cuando me voy 160, 300 libras una semana más de venta y el costo de la mortalidad va a ser mucho más alto porque son animales que ya están logrados en la puerta del horno se me va a quemar mi comida ahí está es lo más caro que hay un ejemplo son 16% más caro sale un animal de 300 libras la mortalidad de un 1% que un animal de 260 libras a la venta la otra cosa importante y esto es muy válido para las primerizas y para los animales en desarrollo es que el ancho cuando yo me voy mientras el animal mientras está más pesado o más grande es más ancho y si es más ancho el comedero también tiene que ser igual tiene que tener paredes sólidas los animales grandes rompen los comederos entonces tiene que tener paredes sólidas y firmes muy buenos comederos y ellos además necesitan más tiempo para comer las paredes sólidas permiten a los animales comer durante más tiempo pero tienen que ser buenos no hay que ahorrar comederos en primeriza ni en animales grandes hay un ejemplo 15 pulgadas es lo que recomendamos nosotros aquí tiene otro ejemplo él va a comer más entonces si 30 cerdos comen 6,1 libras por día y yo le estoy poniendo cobertura de comedero un 40 40 significa que lo que yo veo en la base es un 40% y el resto está con alimento perdón 40% de alimento y veo un 60 de base cuando ellos crecen y la foto está igual ya no caben en el comedero si yo no le puedo agrandar más el comedero le tengo que ofrecer más alimento por eso a veces las primerizas también uno las tiene un poquito más holgadas y vive batallando con el ajuste del comedero vive batallando porque los cerdos aprenden a comer y aprenden a sacar más alimento y mientras más grande más saben todos los días todos los comederos todos los corrales como más tomo más agua en las primerizas como los cerdos grandes no debo escatimar en bebederos un bebedero por cada 10 algunos recomiendan uno por cada 15 ok perfecto uno por cada 15 pero un animal grande requiere más agua mientras más grande es más agua necesita un bebedero por cada 15 cuando estoy trabajando con 100 kilos o 250 libras pero no cuando estoy trabajando con 300 o 320 libras depende de las dietas también una dieta que es de baja energía porque lo quiero frenar en el crecimiento resulta de que él va a comer la misma cantidad o sea va a comer la misma cantidad de energía pero con más kilos de alimento al final tengo que cubrir igual la persona que quiere vivir de pura lechuga por dios que tiene que comer lechuga para cumplir su requerimiento de energía que no es mi caso obviamente bueno la altura también animales grandes son más altos bebedero más alto bebedero más firme bebedero plástico cuidado hay que tener un bebedero firme y obviamente la altura del comedero tiene que ser suficiente para que no se suban a comer arriba o tiene que ser suficiente en las puertas para que no se salten estamos hablando de 36 ojalá fueran 40 pulgadas y finalmente algunas consideraciones de transporte que las pueden revisar en su libro solo hay que pensar de que por seguridad de las personas y por el bienestar de los animales animales grandes se mueven poco se mueven de a poco no es lo mismo que se devuelvan 4 animales de 260 libras a que se devuelvan 3 animales de 300 libras porque un golpe de un animal te puede quebrar una rodilla o un menisco entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de animales grandes nosotros recomendamos no más de 3 especialmente cuando andan agitados déjalo si está agitado déjalo no insista en ese animal un perro que está rinconado va a morder y un cerdo que está agitado puede hacer cualquier cosa entonces déjalo el espacio en el camión es obvio digamos ahí lo van a tener en su referencia y bueno lo que les quiero transmitir es que son muy similar las etapas primarias del cerdo con las etapas finales de una maternidad todo lo que se aplica a crianza de primeriza de engorda se aplica a crianza de primeriza también ¿no?